Las cosas obvias son las más difíciles de ver Te asfixiaste con tus propias manos Cuando todo apunta a que por fin alguien te viene a rescatar Te encuentras nuevamente abandonado Te encuentras nuevamente abandonado Te encuentras nuevamente abandonado Te encuentras nuevamente abandonado Y vuelves a aparecer en tu amigo Así que la banda y el secreto que el dolor se quedará Será tu nueva vida de tu amigo Te encuentras nuevamente abandonado Te encuentras nuevamente abandonado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!